¡Eh, venid todos! ¡Vamos a cantar! Sé bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Sé bienvenido a un país maravilloso Sé bienvenido, ven y cantan con nosotros Con papá pitufo y la pitufina Pitufo charlataneci Pitufo potachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo no te olvides del malvado Gargamel Sé bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Sé bienvenido a un país maravilloso Sé bienvenido, ven y cantan con nosotros ¡Carta para la bruja Jogata! Oh, gracias, amable señor Es por cobrar, mi lady ¿Por cobrar? Pues aquí tienes Espero verlo muy pronto ¡Qué bien! Es una invitación para competir en el evento de belleza del oscurantismo ¡Ay! Las otras brujas no me podrán ganar Pero cielos, mi piel está tan reseca Es uno de los inconvenientes de charlar con el dragón Oh, está más reseca que nunca Espero que el libro de belleza de la abuela Jogata tenga una solución Veamos, uñas de pies risadas, dientes morados Aquí está, aceite de pitufo, suavizador de pies reseca Toma un pitufo, fróteselo en la cara Cuando se le quite lo azul, es hora de usar un pitufo nuevo Por lo visto tendré que hacer un pequeño vuelo al bosque de los pitufos Hay miles de pitufitos en el bosque muriéndose por ser parte de mi piel Adiós, Luis Lo siento, precioso No te preocupes A mi nada me quitai el sueño odio la primavera Ah, filósofo, es la mañana de primavera más hermosa que había visto Es verdad, papá Pitufo La Madre Naturaleza debería ganarse un premio Vaya filósofo, es una magnífica idea ¿Por qué no? La Madre Naturaleza se merece un premio Bien, Pitufitos, iré a visitar a la Madre Naturaleza Le entregaré estas cien flores como prueba de agradecimiento por este glorioso día ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá, papá! ¡Adiós, papá! Fue una brillante idea la que tuve Y como le estaba diciendo a papá Pitufo Cuando alguien piensa en algo sobresaliente como yo lo he hecho en tantas ocasiones Ese alguien merece un buen premio ¿Quieres un premio? Pues yo te tengo una sorpresita ¡Gracias, bromita! La verdad no era en eso en lo que estaba pensando Así es, tontín Mientras más lo pienso, más me convenzo de que papá Pitufo Tiene que darle un premio al Pitufo que haya hecho la contribución más importante al mundo de los Pitufos Pero papá Pitufo no es así Pues entonces yo entregaré el premio Y lo llamaré el premio Pitufo de Oro Escuchen, escuchen Dije que escuchen, por favor La gran competencia anual por el gran Pitufo de Oro quedará abierta desde hoy ¿Qué es un premio de oro de los Pitufos, pues? No lo sé, pero tiene que ser mío El gran premio del Pitufo de Oro es el honor más maravilloso que pueda desear un Pitufo Se lo ganará el Pitufo que en este año haya hecho la mejor contribución al mundo de los Pitufos Ah, presentaré mis delizas, pues Yo presentaré mi música Y yo presentaré mi bello rostro Pueden presentar sus contribuciones mañana en la noche Y todos votaremos para seleccionar al ganador Tengo que preparar mi obra maestra ¿La obra maestra? Sin duda será merecedora del maravilloso premio del Pitufo de Oro No se han dado cuenta de que no es posible que le ganen a mi contribución La obra literaria más brillante de todos los tiempos Citas de Pitufo filósofo Y ahora practicaré mi discurso de aceptación Queridos perdedores, para alargar la historia un poco más Quiero comenzar relatándoles la historia más fascinante de todos los tiempos Mi historia Más apresa bestia no tengo todo el año Mi piel se hará como un hija a menos que pueda tener en mis manos a un Pitufo de inmediato Yo estoy seguro de que esta nueva pescadora de fresas será la ganadora del premio Pitufo de Oro ¡Ay! Genio, genio, genio Estás completamente equivocado ¿Pero por qué? Porque esta máquina es común y corriente Para ganar en la competencia tienes que tener Deslumbre fascinador En otras palabras, tienes que tener Tienes que tener ¡Arti maña! ¡Ay! Pero a mí me gusta cómo está Tienes que creerme, si deseas ganar Tienes que ponerle ¡Arti maña! ¿Una arti maña? ¿Qué es una arti maña? ¡Arti maña, mi querido amigo! Es ese toque extra especial que hace que una contribución sobresalce ante todas las demás Eso es ¡Arti maña! Bien Todo comenzó cuando yo era un pequeño Pitufito Y papá Pitufo me dijo ¡Filosofo! ¿Cómo adquiriste tanto talento? Y yo le respondí ¡Ay! De veras papá Pitufo Así fue como nací Y entonces él dijo ¡Dam, dam, 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 dam! ¡Ay! Estas flores tendrán una buena oportunidad de ganar el premio ¡Mitufina! Tienes que estar bromeando Estas flores son aburridas Mediocres Lo de siempre Si quieres ganar Tienes que presentar flores gigantescas O pintarlas de colores espectaculares ¡Ay! Pero a mí me gustan como son ¿Puedes creerme Pitufina? Si quieres ganar tienes que tener artimaña ¿Artimaña? ¡Artimaña! ¡Artimaña, sí! ¡Oh! Tengo que tener artimaña Tener artimaña ¡Artimaña! ¡Artimaña! Lo que de nada servirá De nada servirá ¡Oh no! Esto de nada servirá ¡Ay! ¡Oh! 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 Quiero ganar el premio de oro de los Pitufos Pero así ya no es divertido Despreocúpate Pitufina Afortunadamente no tendrás ninguna oportunidad de ganar ¡Realmente nadie ganará! El ganador obviamente seré yo por mi contribución Citas de Pitufo Filósofo ¡Acéptenlo Pitufos! Este libro lo tiene todo Drama, humor ¡Compasión! ¡Claro! Están así porque obviamente yo voy a ganar Voy a exhibir el premio Pitufo de oro Como un recordatorio constante de mi negable grandiosidad ¡Cielos! Todavía no he decidido cuál será el premio Pitufo de oro de los Pitufos Tiene que ser algo que todo Pitufo quiera tener ¿Qué tal? Una copia autografiada de las citas de Pitufo Filósofo Pero yo ya tengo miles de esos ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué les voy a presentar? No sé ¿Qué será bueno un premio Pitufo? Daré a mis lentes por un premio para los Pitufos Tal vez la querida viejo gata pueda darme una mano Una mano que pueda llegar hasta el día de los Pitufos Este premio tiene que ser algo así que pueda consolarme en las altas y en las bajas de la vida Algo que mi vejez pueda contemplar y pueda también Algo así como Ay, ¿esta cosa de dónde saldría? Bueno, ¿qué importa? Es el perfecto Pitufo de oro para los Pitufos Ay, estoy tan emocionado porque mañana en la noche me declararán ganador Y entonces serás mío Solo mío Los Pitufos serán míos Todos míos también Te esconderé en un lugar seguro para que todos los Pitufos queden completamente sorprendidos Vaya, ¿qué te van a sorprender tan sorprendidos que se les van a caer sus pinesitas azulinas? Odio tener que vestirme Quisiera saber quién va a ser el primero a notar que soy el Pitufo mejor vestido Buenas noches, ruñón Quisiera saber quién va a ser el segundo ¿Para qué correr cuando podemos caminar? ¿Para qué caminar cuando podemos sentarnos? ¿Para qué sentarnos cuando nos podemos acostar? ¿Para qué acostarnos si no vamos a dormir? ¡Ay, déjame la hoja! 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 Y ahora ha llegado el momento para anotar su voto ¡Que gane el mejor pitufo! Y por supuesto que ese pitufo sea yo ¿Yo? ¡Yo! Muy bien, pitufos míos, todos los votos se han ido. Los contaré la privacidad de mi hogar para que pueda prepararme para darles mi discurso de aceptación. Si no, ¿cómo? Bueno, estaba pensando por otra parte. Sería menos doloroso si los contamos aquí. Un voto para pitufo filósofo. ¡Ese soy yo! Quiero agradecerles a todos los pequeños e insignificantes pitufitos que hicieron que esto fuera posible. Me sigue contando los votos, filósofo. Pero, ¿para qué proseguir cuando es obvio que fui elegido por completa unanimidad? ¡Cuenta los votos, filósofo! Está bien, está bien. Un voto para... ¿Pitufo pintor? ¡Sí! ¡Eh, merci, merci, merci! ¡Ah, estoy emocionadísimo! Y un voto para... ¿Pitufo goloso? ¡Sí! ¡Un voto para mí! ¡Mam, mam, mam! Un voto para... ¡Pitufo armonía, no! ¡Ah! ¡Brujas y brujos! ¡Ogros y hechizos! ¡Bienvenidos al evento de belleza! ¡Mis oscurantismo número novecientos! ¡Presentando para ustedes a la brujilda más hechicera! ¡Quiero decir, más encantadora de toda la Tierra! ¡Bravo! Veo que Jogata llega tarde de nuevo, como es su costumbre. Espero que no aparezca. Siempre arruina la función. Cada año comienza con su papurri de canciones fuera de moda o hace la imitación ridícula de cerdos. No me agrada ser quien les dé una noticia triste, no. Pero parece que cada quien votó por sí mismo. Y me refiero a cada uno de ustedes. Tenemos noventa y ocho votos individuales. Odio los individuales. Cada pitufo votó por sí mismo. Por mi parte, solo digo que es absurdo. ¡Oh! Existen noventa y nueve pitufos y solo hay noventa y ocho votos. Esto no tiene sentido. Ay, chismito, vos me parece que es por mi culpa. ¿Qué? Es que, es que no podía decir. ¿Y por qué no lo dijiste? ¡Eres de mi pastel! ¿Píntate un retrato? ¿Quieres una copia de mi libro y autografiado además? Compañero, eres casi tan hermoso como yo. ¡Vinaca! Si tienes un poco de sentido común, con quien ya estoy seguro de que lo tienes, votarás por mi máquina para piscar fresas. No, 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 venga acá y vota por mi pastel. ¡Mira qué bonito! Ah, sí, claro que sí. ¡Ay, ese pastel es una broma! Vota por mi artiman y te regalo esta sorpresota. ¿Me la regalas? Muchas gracias. ¡Claro que te la regalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, el maloso! ¡Toma, el maloso! ¡Toma, el maloso! ¡No vas a votar por mí! ¡Vas a votar por mí! No, 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 no. Él va a votar. ¡No! ¡No! ¡Qué por él! ¡Qué por él! ¡No! ¡No escúchame! ¡No escúchame! ¡No escúchame! ¡No escúchame! ¡No escúchame! Lo siento, pero no puedo escoger a uno solo de mis amigos, que son ustedes. Entonces seguiremos empatando. Odio los empatados. Perdonen. En caso de empate, el maestro de ceremonia será quien dé el voto final. Y ya que el maestro de ceremonia soy yo, pues voto por mí. Por lo tanto, yo, pitufo filósofo, soy el ganador. ¡Ah! Te agradezco muchísimo por ti. Y ahora, con esa gran humildad que siempre me ha caracterizado, me otorgaré a mí mismo el pitufo de oro. ¡Ah! ¡Quiero ser la primera en felicitarte! ¡Cúrra, papá, papá! ¡Apájate de mi cabeza, pitre bobo! ¿Quién crees que soy? ¿Un nido de pájaros? ¡Aaah! ¡Venga, conciacho gata, amiguitos míos! ¡Quiero flotarlos contra mi piel durante el resto de sus días! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Siempre es un placer regresar a la paz y tranquilidad de nuestra aldea! ¡Aguerro! ¡Eh! ¡Zampomba! ¡Ay, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve! ¡Con esto tendré suficiente para toda mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A casa, Jaime! ¡Deprisa, siga esa bruja plumífero! ¡Ya no volveré a tener la piel reseca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Oh, cielos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se está haciendo tarde! ¡Tengo que apurarme! ¡Más vale que comience con el más apuesto de todas! ¡Y creo que se refiere a mí! ¡Aj! ¡Adiós, amigos míos! ¡Odio las despedidas! ¡Veamos! ¡Seis flotadas en cada mejilla! ¡Siete en la nariz! ¡Cinco en los codos! ¡Y dos como repito! ¡Ay, Rafa! ¡Es que no te estoy flotando bien! ¡Pues puedes decir que sí! ¡Lo siento! ¡Ay, qué bien se siente muy pronto! ¡Mi piel reseca quedará como nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuál piel! ¡No, no y no! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me va a decir que está usando esa vieja fórmula todavía! ¡Quedó fuera de moda hace siglos! ¿Debieras? Créame, cuando se habla de tratamientos de belleza, ¡lo sé todo! ¡Soy un experto entre los expertos! ¿En serio? ¿Y qué me sugieres? Lodo ¿Lodo? Un baño de lodo ¡Pero ya me bañé este año! Créame, sé perfectamente lo que estoy diciendo Si lo que quieres es una piel tersa y suave, no hay nada mejor que un baño mágico de lodo ¡Mucho mejor que el aceite de pitufo! ¡Ay! ¡Siempre me ha agradado mucho el lodo! ¡Jogata! Vanidoso está absolutamente en lo cierto No hay nada que le pueda ganar a un baño mágico de lodo para la piel reseca Estoy así por tu culpa Ya casi terminamos ¡Ah! 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 ¡Perfecta! ¡Más vale que valga la pena! ¡Mmm! ¡Lala! ¡Mano, así le damos nuestra palabra que cuando hayamos terminado con usted ya no será solo otro rostro lindo del montón! ¡No! ¡Papá Pitufo! ¡Falta mucho, Papá Pitufo! ¡No, no, no! ¡Falta mucho! ¡Miren de la careta, pues! ¿De verdad no falta mucho, Papá Pitufo? ¡No, no! ¡Ya no falta mucho! ¿Todavía falta mucho, Papá Pitufo? ¡Sí, sí, sí! ¡Falta mucho! ¡Arriba! Ya, ¡sáquenme de aquí! ¡Sí, tengo comezón en la nariz! ¡No lo duro! Si no da comezón es que no va a dar resultado. Créame, se verá usted maravillosa. ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Primero quedarme con mi piedra seca! ¡Déjenme salir y jamás volverán a escuchar mi garraspeo esbaltea, se los prometo! ¡Queremos asegurarnos de que cumplirá su promesa! ¡Lo he logrado, Azrael! ¡Lo he logrado, lo he logrado! ¡Durante años he trabajado para perfeccionar mi fango instantáneo de miseria! ¡Y por fin he terminado! ¡Ay, nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida! ¡Nada podrá estropear este momento, Azrael! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ahora el toque final y, voilà! ¡Apago instantáneo de miseria! ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Quién fue el que dio este ridículo premio? ¿Quieren decírmelo? ¡Muy buen día, Choco! Bueno, naturalmente, papá Pitufo. Sentí que los Pitufos estaban pidiendo a gritos una forma de honrarme y, naturalmente, pensé que esta sería la mejor manera. ¡Je, je, je, je! Como siempre he dicho, hay que tener una artimaña. ¿Verdad, papá Pitufo? Creo que, desafortunadamente, esta vez no tuve la correcta.